A vos nunca le gusta la izquierda, la única izquierda que le gusta es la de Rafa Nadal. Que nos ha dicho que se entrega Rafa Nadal. Quería comentar esta manifestación que hay hoy a mí. A mí me gustaría que igual que hacemos un hospital central en tres meses, consigamos hacer vivienda social para muchas familias que necesitan un techo para que muchos niños que no tienen techo hoy en la depoción puedan tener una vivienda digna hacia abajo. En la cañada real hay situaciones muy distintas. Hay que acabar con el narcotráfico, hay que repatriar a aquellos que están de forma ilegal y hay que dar vivienda social a aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad. Hay sectores con situaciones muy distintas. Hay casas legales y casas ilegales. Entonces hay que hacer de forma expeditiva un plan para la cañada real que no se está haciendo. Pero hay un plan, se supone, pero no está funcionando. Hay un plan fracasado. Hay un plan fracasado porque no se están tomando las medidas necesarias. Y hay que ser contundentes con el narcotráfico. Contundentes con la inmigración ilegal. Y protectores de aquellas familias vulnerables que estén en situación legal, que necesitan un techo, necesitan luz. No puede haber niños en la cañada real hoy pasando frío. Eso no nos lo podemos permitir desde luego. Muchas gracias. Gracias.